Sobre el accidente aéreo donde murieron tres adultos y donde cuatro menores de edad resultaron desaparecidos en la selva entre Guaviare y Caquetá. Este mapa detalla el recorrido del pequeño avión y transcribe las últimas comunicaciones del piloto antes del siniestro, que tras salir de Araracuara a las 7 y 17 de la mañana del primero de mayo, emite la primera señal de socorro. Mayday, 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 2803. Mayday, 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 tengo el motor en mínimas, voy a buscar un campo. Desde la torre de control, señala el informe, le indicaron dos opciones en las pistas de aterrizaje de Morichal o de Miraflores. Sin embargo, no fue necesario porque el piloto minutos más tarde se comunicó nuevamente. 2803, el motor volvió a coger potencia. Estoy a 120 nudos de San José, en ascenso para 8500. 2803, seis personas a bordo y autonomía para tres horas. A las 7 y 43, un nuevo llamado de auxilio. Mayday, 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 2803, 2803, el motor me volvió a fallar, voy a buscar un río. Aquí tengo un río a la derecha. Y segundos después, fue la última comunicación. 103 millas fuera de San José, voy a acuatizar. Los investigadores del Aerocivil desarrollaron este diagrama donde señalan que la aeronave sobrevolaba unos 50 metros de altura e intentaba llegar al parecer al río Apaporis, cuando chocó con los árboles, perdiendo allí el motor y la hélice y por la abrupta desaceleración cayó luego de frente contra el terreno. Los ocupantes al interior de la aeronave. En la posición 1 viajaba el piloto, en la posición 2 un hombre adulto y en la posición 3 la mamá de los cuatro niños. Todos fueron encontrados sin vida. Y en esta otra foto del interior del avión, muestra cómo quedaron las sillas en las que viajaban las tres víctimas fatales. En las sillas 4, 5 y 6 viajaban los tres menores de edad. Y en la silla 3, junto a su mamá, los investigadores creen que viajaba la bebé que hoy tiene un año de edad. En el informe señalan que no hay rastros de que los niños hayan quedado heridos de gravedad y que habrían salido por la puerta de evacuación al lado de la silla del piloto. Desde entonces están desaparecidos. El ministro de Defensa, quien llegó al Guaviare, confirmó que la búsqueda de los niños no se detendrá hasta que los menores sean hallados por las tropas. Ojalá muy pronto se logre concluir con éxito esta operación que ha demandado recursos y esfuerzos muy grandes de parte de las fuerzas militares, pero en lo que no hemos escatimado ni un poco de los recursos para desarrollar con éxito esta operación. El documento del Aerocivil también señala que la misma aeronave en 2021 ya había sufrido un accidente donde se había visto obligada a arbolizar, también por pérdida de potencia en el motor. Sin embargo, tenía los mantenimientos e inspecciones en regla, al igual que el piloto, que contaba con más de mil horas de vuelo. La investigación continúa. Continúa.